Úbeda Úbeda, una lección de arte renacentista en plena campiña de Jaé. Un museo entre olivares y trigales. Como su vecina Baeza, Úbeda reúne un sorprendente catálogo monumental. Su importancia en la Andalucía islámica se acrecienta en el Renacimiento, cuando pasa a ser un poderoso reducto social de la época. Su patrimonio artístico data de esos años. Las murallas, palacios, iglesias y casas solariegas delimitan un conjunto urbano de excepcional riqueza. Úbeda, una de las cabeceras artísticas de la Alta Andalucía. Un puente histórico entre la Sierra de Cazorla y la Meseta Castellana. Medio de la Ciudad de la Sierra de Cazorla y la Compae. La Sierra de Cazorla y la Compae. Gracias por ver el video.